Para hoy tenemos previsto realizar un evento de tipo académico, vamos a realizar un conversatorio, hoy hemos hecho una convocatoria abierta, pública, democrática, incluyente, propositiva, constructiva. Hoy vamos a tratar un asunto que tiene relación con la problemática que padecemos los músicos en Colombia. Vamos a sostener un diálogo, una concertación, un intercambio de saberes. Les rogaría el favor que respetemos las ideas, así no estemos de acuerdo con las ideas ajenas. Y también les recuerdo que esto se está filmando, lo vamos a socializar para que lo vean. La ciudad, el país y compatriotas nuestros que viven en otros países que están pendientes de esta actividad. De manera pues que los invito a que sostengamos un diálogo abierto, constructivo, repito. Vamos a realizar, como ya les dije, un conversatorio en torno a un asunto que nos compete a todos los músicos en Colombia. Por iniciativa de algunos compañeros que vienen jalonando procesos de cómo organizar el gremio de los músicos. Cuando hablo de músicos estamos siendo incluyentes. Sabemos que la mayoría de nosotros el perfil es de músicos de orquestas tropicales, de salsa, de vallenato, de mariachi. Pero bienvenidos los músicos sinfónicos, todos los colegas artistas que cultiven el arte de la música en todos sus géneros. Vamos a hacer un conversatorio que le hemos titulado Hacia una asociación colombiana de músicos profesionales. Entonces, hay muchos intentos de hacer gremios, asociaciones de músicos. Sabemos que no es tarea fácil. Todos los músicos sabemos que, infortunadamente, ahorita lo vamos a comentar, Somos culpables por acción y omisión de la problemática que padecemos los músicos en Colombia. Sabemos que todavía somos apáticos, indiferentes, egocentristas, individualistas. Todo esto nos ha llevado a toda esta crisis que estamos atravesando. Vamos, el orden de esta actividad va a ser la siguiente. Hemos invitado y agradecemos a los expositores, ellos son funcionarios del Distrito Capital, para que nos ilustren en primer lugar, con base en sus experiencias, en su cargo, de cómo los músicos podemos buscar estrategias para organizarnos. Y seguramente nos van a contar otras actividades, beneficios que nos estamos perdiendo por no estar agremiados, etc. Les rogaría el favor que seamos breves, precisos, concisos. Seguramente esta noche vamos a intervenir la mayoría de todos. Tenemos aproximadamente unas tres horas. Iremos hasta las nueve pasadas, no se preocupen, aquí hay refrigerio. Los que no tengan las hojitas, aquí están. Entonces, por favor, me ayuden a pasarlas. Entonces, la temática, digamos el orden, les recomiendo que permitamos a los expositores que desarrollen su intervención y si eventualmente hay preguntas, inquietudes, la daremos una vez hayan intervenido. ¿Les parece? Posteriormente van a intervenir aquí algunos compañeros líderes y seguramente todos nosotros iremos a hacer intervenciones acá, nos identificamos. Repito, esto se va a socializar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo. Vamos a invitar a la doctora Berta Quintero. Ella es artista, colega de nosotros actualmente. Ocupa un cargo muy importante en el Instituto de las Artes de Bogotá, el nuevo IDARTES. ¿Lo conocen, no? Muy bien. Pertica, muy buenas noches. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Entonces, ella es la subdirectora del Instituto de las Artes. Yo les tendré la invitación porque los músicos estamos desarticulados como gremio y aparte de eso, pues no trabajamos con las instituciones del Estado, del Distrito, departamentales, etc. Entonces, Berta, con base en su experiencia, pues nos va a contar la importancia que es reunirnos como cargo. Adelante. Muchas gracias, Mañe. Muy buenas noches para todos, para todas las poquitas mujeres, pero aquí son las que son. Llevo 40 años de trabajo con las entidades nacionales del Distrito, más de 18 años trabajando en la parte de políticas culturales. Soy ponguera, estuve en la orquesta de mujeres desde Yemayá, Siguraya, Cañabraba, y últimamente por algunos problemas que hemos tenido, pues estamos un poco paradas, pero estamos, igualmente conocemos perfectamente la situación de los músicos populares en esta ciudad. Voy a comenzar a comentarle lo siguiente. Yo creo que en este país y en esta ciudad ha pasado algo absolutamente revolucionario e histórico. Es decir, en 200 años de república y en 100 años de una política cultural, es algo muy importante que se hayan dado cuenta las administraciones de la necesidad de diferenciar el arte de la cultura y del patrimonio y del turismo. En más de 50 años de políticas culturales, las casas de cultura del país o las políticas se llamaban de arte, cultura, patrimonio, turismo, las secretarías de cultura. En este momento apenas, digamos, es un debate que se inició y lo promovieron los artistas de la ciudad y fundamentalmente ustedes los músicos. Ha sido una solicitud sentida a la administración del distrito que se requiere una entidad que tuviera doliente las artes, que tuviera políticas para las artes, que tuviera recursos para las artes. O sea que en diciembre del 2010 se crea el Instituto Distrital de las Artes como el resultado. Quieran ustedes o no, de una lucha que ustedes mismos han hecho, algunos más que otros, pero también de todos los sectores. Y realmente esto, Bogotá está liderando las políticas culturales en el país. Durante unos 60 años lo lideró Antioquia, ahora lo está liderando Bogotá, con la existencia del Instituto Distrital de las Artes y dependerá de lo que nosotros que estamos en este momento en la gestión, que somos, pasamos por allí. Pero dependerá de ustedes también, de la posibilidad, que es lo que les voy a comentar, de la participación de ustedes, que un nuevo alcalde, de un nuevo gobierno no vengan a decir están locos, ¿cómo así que separaron el arte de la cultura? ¿Eso qué es? Vuelvan a unir eso y por qué recursos allá hay recursos acá. Entonces va a depender mucho de que las Artes en el Distrito se posicionen de tal manera que la entidad que acaba de nacer tenga la fortaleza para poder mantenerse con recursos, programas, proyectos y políticas que beneficien realmente las Artes. Entonces es como, es un antecedente muy importante que entendamos que la situación que estamos viviendo con la creación de este Instituto, no solamente es un ordenamiento del sector cultural, sino que es una acción que definitivamente va a aportar a la creación y conformación de la entidad de Bogotá y de la construcción de países como lo están haciendo los artistas. Segundo, se crea el Instituto Distrital de las Artes, donde se van a manejar las seis artes fundamentales, que todos conocemos, las artes audiovisuales, la literatura, la plástica, la danza, la música y el teatro. Es decir, aquí, y cada una de esas artes, la idea es que manejen no solamente, digamos, una especificidad, sino que están todos los géneros de la música y hay un debate planteado porque dentro de la política malentendida dividieron la música clásica de la música popular. Y es un debate que tenemos que dar y hay que darlo aquí, y hay que proponerlo y hay que transformarlo. Es decir, anteriormente existió el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, luego se volvió la Secretaría de Cultura, luego lo dividieron entre Orquesta Filarmónica y Fundación Gilberto Alcácer y ahora volvemos a la quinta transformación del sector cultural. Pero por fin los artistas del país tienen el Instituto Distrital de las Artes. El Instituto Distrital de las Artes tiene como misión, ¿cierto?, no solamente cumplir con lo que venía haciendo, sino pensar, ¿cierto?, formular, recibir de ustedes una retroalimentación y fundamentalmente hacerlo a través de las formas organizativas que existen en el distrito, como son los consejos de artes que existen en las localidades y los consejos que existen a nivel del distrito. Una primera situación que nos encontramos es que en esos consejos no están las personas que deben estar, están otras personas. Es decir, ustedes muchas veces no están participando de esos consejos locales ni de esos consejos distritales donde ustedes podrían plantear su problemática, donde podrían apoyar la formulación de esas políticas. O sea, es irónico que en un país con una situación tan difícil como la que tenemos, la política se ha vuelto más participativa que antes. Aquí puede haber corrupción, aquí puede haber homicidios, aquí puede haber guerra, pero hay algo importante, la política se está construyendo con la participación de los sectores interesados, pero no siempre los sectores que deben estar participando lo están haciendo bien. O sea, que es un elemento a favor que tenemos que tener consciente de qué significa el IDARTES, está abierto a construir la política con ustedes. Lo segundo, el IDARTES, ¿qué va a hacer? Va a manejar las políticas de esas seis disciplinas artísticas en cinco dimensiones. ¿Qué significan esas cinco dimensiones? La investigación, la formación, la circulación, la creación y la participación. Son dimensiones que para nosotros son fáciles, posiblemente entender, pero muchas veces para el gran público no entiende qué significa, por qué la importancia de la investigación en la música, dónde hay una memoria de la música, dónde está el centro de cultura. Entonces, es una línea de trabajo que se tiene que trabajar, que se venía trabajando, pero que la coge ahora el IDARTES. La circulación es el gran problema de la participación, de la contratación, de la presentación. No hay normas todavía que obliguen en esta ciudad a que todo espacio público, abierto, restaurante, qué sé yo, de otro tipo de eventos, deba obligatoriamente, como lo hacen algunas ciudades de México, por ejemplo, contratar la música en vivo. ¿Cierto? Está, pues, la formación, tenemos que, estamos debatiendo hasta dónde una entidad pública tiene que cumplir con la formación, tenemos que aliarnos con las universidades, hasta dónde es válido el conocimiento, digamos, no académico que traen la mayoría de los artistas, porque todavía hay un debate entre ustedes mismos, que quién vale más, el que viene en la academia, o el que no estudia en la academia, ese empírico de familia, es un debate que debe acabarse, que debe validarse, porque es tan importante el que tiene el conocimiento empírico como el que tiene el conocimiento académico, y no podemos estar en esa división y en esos debates dentro de las artes. Hay muchos otros temas, como, por ejemplo, los artistas plásticos están debatiendo que si ellos hacen arte para el mercado, eso no es arte. Es decir, todavía están un poco más atrás que los músicos, los músicos han entendido que se tienen que organizar, que tienen que tener emprendimiento, que las ruedas de negocio son válidas, que pueden tener manager, que ustedes mismos se pueden vender, y hay muchas otras cosas que no han acordado los músicos, como que los salarios, ponerse en acuerdo cuánto van a cobrar, cuánto una persona de un bar les va a pagar. En el arte plástica y muchas veces en otras artes, y la danza, ese debate va mucho más atrás. Ni siquiera, es decir, se está cuestionando, es que el Estado los tiene que mantener porque son artistas, que ellos no van a gestionar, que el hecho de vender el arte desvirtúa el arte. Es un debate importante que podemos plantearlo aquí, pero se está manifestando también. Entonces, trabajando en esas cinco dimensiones, con las seis disciplinas artísticas, el IDARTES tiene dos subdirecciones. Una que es la subdirección de las artes, donde yo estoy, tenemos seis gerentes, todos son artistas, hay un músico, hay un bailarín, hay un literato. Es decir, se ha logrado que los artistas ya estén participando de la política pública, cada uno de sus gerentes tiene un equipo de cinco, seis o siete personas, que no es suficiente, y que están trabajando en el fortalecimiento de todas las artes, en el fomento, la divulgación, la formación, la circulación de las artes, a través de una serie de eventos que muchos de ustedes han participado y muchos de ustedes conocen. Y todo, digamos, lo otro interesante que la gente no conoce tan bien, y yo tengo muchos amigos, digamos, y hay muchos que están acá, que piensan que ya yo estoy allá, entonces, contrátame, presentame a este grupo, dame este recurso. Es algo también muy importante de la política pública para las artes en el distrito, que todo se hace por convocatorias públicas, ¿cierto? Los jurados que se conforman para seleccionar los grupos ganadores no somos nosotros, son jurados que se llaman, se convocan, se seleccionan por unas hojas de vida, esos jurados son los que seleccionan los grupos que van a participar en los distintos, digamos, eventos, a veces son festivales, en el caso de la música, hay cinco festivales, podrán haber más, más adelante por ahora, este festival de Colombia al parque, de Salsa al parque, de Roca al parque, de Hip Hop al parque, y de Jazz al parque.